Maestra, buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias, Maestra. Gracias. 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 Gracias, Maestra. Gracias. 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 Muy bien. Primero va el 1 Hay números romanos Primero va la I y después la B Para que pueda restar Sí, ¿cómo se dice? Verdadero 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 O no podría ser Los palitos como la parte de la la parte del pie es cuando lo miras bonito tiene un ganchito y cuando lo juntas todas las la parte del pie con los demás heridos puedes formar un cuadrado si maestro si maestro Gracias. 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 Uno, profesor. Uno. Cuatro. Nueve. 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 Gracias. Sí, maestro. Gracias. Sí, verdadero. Gracias. 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 Sí, profesor. Sí, profesor. Gracias. 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 apologyón. Gracias. Sincuenta. Se detiene más puntos. Quien mountain. Se detiene más puntos. Hay kilka minutos. Deaf años. onlyugen60θ. O 15 años. O 15 años. O 15 años. O 15 años. O 언제 قimada. país�. O 16 años. ¿Qué 20 años retention師? O 16 años. Paréntesis 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 Gracias. 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 15 maestro. Gracias. 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 Sí, maestro. Gracias. 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 el 2 1 Gracias. 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 Cinco por... Gracias. 70. Las dos mujeres. Gracias. 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 Una mujer va a volver. Una mujer tiene que ir al otro lado. El hombre tiene que subirse y la mujer tiene que ir al otro lado. Gracias. Las dos mujeres van a ir de vuelta. ¿Qué eran de las? ¿Vistó? Síntomas. Maestro, ¿me podría explicar de nuevo por qué me había salido? Porque mi Internet estaba fallando. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Maestro podría ser 3 veces. Gracias. Maestro, también podría ser cinco, como dijo mi compañera. A la vez. A la vez. A la vez. Volver. A la vez. 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 Ahora deja su oveja y va con el lobo. Tiene que regresar en su oveja. Solo. Siete, profesor. Gracias. 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 Un. Gracias. 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 Cinco. 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 Dos. ¿Y por qué ahora te hace una mala voz? Dos. Uno. 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 Cinco. 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 Gracias. 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 La D, profesor. Cinco, 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 profesor. Gracias. Cuatro. Cinco, profesor. Sí, cinco. Cuatro, maestro. Cuatro. Maestro. Cuatro. 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 Maestro, ¿podríamos mover la bola que se encuentra en el número 4 junto al blanco que está a su lado? No, a su costado, junto con el celeste. ¿Para traerlo, profesor? Sí, sí, maestro. Gracias. 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 Sí. Vamos a agarrar dosis. Uno, dos. Sí. Al último Agarrar el 3 y el 4 No, el 1 y el 2 Sí, profesor Ahora el 1 y el 2 de nuevo Para el 1 y el 2 Sí, profesor Gracias por ver el video 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 Maestros, el 4 y el 5 Si lo movemos a la parte final No, el 3 y el 4 Sí Sí Gracias por ver el video 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 Gracias. 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 Gracias.